Después de millones de años de evolución, te hemos dado un intelecto. Cuando te dan algo afilado, debes aprender a sostenerlo. ¿No es así? Así que este se ha convertido en el problema, porque te dimos una máquina muy compleja y no te molestas en leer el manual del usuario. Entonces, Sadhguru, hay momentos en la vida en los que lo estoy haciendo todo excelente, haciendo todo en máximo potencial. Pero de repente, un sentimiento me dice que tu caída está cerca. Me molesta y... Tal vez acabas de aterrizar. Sí. Y con ese sentimiento entrando en el sistema, mi rendimiento empieza a deteriorarse. Así que, Sadhguru, ¿cómo luchamos contra estas monstruosas voces interiores? ¿Cuántos monstruos tienes? Dentro de ti, pensé que solo había un monstruo y ese eres tú. Debemos ser muy claros al respecto. Mira, si estás escuchando dos voces dentro de ti, una voz angelical y una voz monstruosa, esto no significa que algo fantástico haya sucedido. Esto significa que eres esquizofrénica o que estás poseída. Necesitas o un psiquiatra o un exorcista. Así que, esto es muy importante. Esto, la gente lo está haciendo en nombre de la religión, en nombre de la espiritualidad, en nombre de las llamadas soluciones modernas para todo. Esto, en muchos sentidos, esto encuentra expresión. En la India tenemos un vocabulario enorme para estas cosas. Si le dices algo a alguien, oh, este es mi Ankara, este es mi ego haciendo esto, este es mi, esta es mi alma, este es mi esto, este es mi aquello. Bueno, si tanta gente está hablando desde tu interior, si tanta gente está atrapada en este cuerpo, esto es una enfermedad, ¿no es así? ¿Hola? Si hay más de uno en este cuerpo, ¿es una enfermedad o no? Solo uno. Este cuerpo está diseñado para uno, ¿no es así? Esto es lo más fundamental que debes hacer. Solo estás tú y tú y tú en este. No hay otro. En el momento en que hay otro, esto es un truco, inicialmente juegas a esto. Cuando algo sucede bien, por supuesto que soy yo, cuando algo no sucede, no sé, alguna otra voz, alguien más, mi ego, mi... Todo tipo de otras criaturas que no existen, las construyes en tu mente. Puedes llamarlo Atman para Atman, Dios habla dentro de ti, el diablo habla dentro de ti. Mira, cuando la gente decía, Dios me habló, se desataban los desastres. Sí, ¿has visto esto? El presidente de los Estados Unidos, en un momento, hace unos 15 o 18 años, dijo, Dios me dijo, ¡ay, qué desastre! 600 mil personas murieron y toda una nación fue destruida. Ese es el tipo de cosas que siempre pasan cuando Dios habló. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas que no se trata de Dios hablando. Cuando quieres decir algo absolutamente ilógico e irrazonable, traes al Dios y al diablo. Así que, si hay más de una voz, tienes que matar a las otras voces. Para esto debes entender que hay una complejidad en la mente humana. Entonces, la complejidad de quienes somos es el mayor regalo que tenemos. ¿No es así? Hay una complejidad cerebral que es lo que nos hace quienes somos. Este es el mayor regalo, pero esto es lo que todo ser humano está sufriendo. Les pregunto a todos, ¿cuándo fue la última vez que fueron apuñalados por una daga? ¿Hola? Realmente te están ignorando, ¿de acuerdo? Quizás, lo más grande que te ha pasado es una picadura de un mosquito. Ese es el nivel de sufrimiento que el mundo está infligiendo sobre ti. El resto de sufrimiento está todo en autoayuda, ¿no es así? ¿Entonces por qué estás sufriendo así? Porque, te haré una simple pregunta, dime sí o no, porque también voy a bendecirte de acuerdo a tu respuesta. ¿Quieres que tu intelecto sea afilado o desafilado? De acuerdo. ¿En qué departamento está esta gente? ¿Es ciencia política? ¿Es una de las disciplinas, señor? ¿Es una de las disciplinas en la... ¿No? ¿Entonces cómo? Hay infiltración en tu universidad. Así que, naturalmente quieres que tu intelecto sea afilado. Eso significa que el intelecto es un instrumento para cortar. Es como un cuchillo. Cuanto más afilado, mejor. ¿No es así? Entonces, ahora mismo, después de millones de años de evolución, te hemos dado un intelecto. Nosotros significa que estoy del lado de la naturaleza, ¿de acuerdo? Te dimos una mente afilada. Ahora te estás cortando por todas partes y te quejas de ello. No, no. Cuando te dan algo afilado, debes aprender a sostenerlo. ¿No es así? Tienes que aprender a manejarlo. Si lo sostienes del extremo equivocado o si te mueves irresponsablemente, te cortarás a ti mismo. Ahora mismo. Todas estas son expresiones individuales de un día me siento así, otro día me siento así. Los seres humanos esencialmente están pasando por un montón de sufrimiento. Algunos están en la zona de guerra, otros en la zona de hambruna. Dejaré de lado a esos seres humanos porque esa es una escena diferente. Pero el resto de la gente está sufriendo solo una cosa, su propia inteligencia. Si les quitaras la mitad del cerebro, se sentarían pacíficamente. ¿Sí o no? Sin demonios, sin dioses, sin voces, en paz. ¿Sí o no? Así que nos quejamos del mayor regalo que tenemos. La única razón por la que en comparación con todas las demás criaturas estamos dominando aquí es, es por nuestra capacidad cerebral, ¿no es así? Debido a la agudeza de nuestra mente, somos capaces de hacer casi cualquier cosa y este se ha convertido en el problema. Así que este se ha convertido en el problema porque te dimos una máquina muy compleja y no te molestas en leer el manual del usuario y estás intentando manejarlo a ciegas. Ahora hablarán toda clase de cosas. Tu propio intelecto se ha apoderado de tu vida y te ha destruido. Te hace sufrir por nada si te dejo solo en una habitación, totalmente solo. Si eres capaz de ser infeliz, significa que estás en mala compañía, ¿no es así? ¿Hola? Si yo estoy contigo y tú sufres, tal vez sea yo, pero estás sentado solo y sufriendo, esto significa que estás en mala compañía, ¿no es así? Tienes que arreglar esa única cosa, que este nunca es mala compañía. Esta es la mejor compañía que tienes. Para esto, existe un tratamiento simple. El tratamiento simple es solo esto. empiezas a ver esto, lo que sea que me suceda en mi vida. Suceden cosas buenas, suceden cosas feas, suceden tonterías, suceden grandes cosas. No importa lo que suceda y que no haya sucedido en mi vida, todo es mi responsabilidad. Ahora, solo habrá una persona. Si ves que es mi responsabilidad, solo habrá una persona. Si no, Dios hablará aquí, el diablo hablará allá, Atman hablará desde aquí, Paramatman hablará desde otro lugar. Y te volverán loco. Y te volverán loco. Amén. Amén. Amén.